Magali le hizo roche por sus notas en la Policía Nacional del Perú y Yosmeri Toledo muestra su segunda carrera. La policía en retiro, Yosmeri Toledo, quien se hizo conocida por su video en TikTok, que causó polémica pues tenía el uniforme de la institución, fue duramente criticada la noche de ayer por Magali Medina. Yosmeri Toledo fue criticada por la hurraca, quien literalmente la hizo leña pues dijo que el efectivo policial no se esforzó para escalar en la policía. No solo eso, Magali Medina mostró las inasistencias de Yosmeri Toledo y hasta le hizo roche por las notas que tuvo en la institución. Ante estas declaraciones, Yosmeri Toledo quiso callar a la hurraca y mostró cuál es la segunda que estudió. La policía en retiro se mostró feliz con su título de abogada. Una mujer valiente no es aquella que nunca siente miedo, sino aquella que a pesar de sentir miedo se atreve a seguir adelante. Terminé el año 2019 de muchas satisfacciones. Para mi persona, mi carrera, terminé colegiándome de abogada y les aconsejo a todos ustedes que cuando tengan sus metas, traten de cumplirlas. Siempre en el camino habrá muchas barreras, pero eso no impedirá alcanzar sus objetivos. Todos tenemos derecho a estudiar, ser profesionales y superarnos. Podemos tener dos carreras y seguir preparándonos para ser mejores. A mí me tocó ser policía y terminar mis estudios como abogada. Fue muy difícil, pero lo logré. Y nadie me quitará la satisfacción que siento en estos momentos. Falta mucho más por aprender y superarme. Gracias a mi familia que estuvo siempre apoyándome. Amistades que realmente estuvieron conmigo en todo momento y muy orgullosa de mi superación. Estudien, esfuércense, siempre con humildad y que nadie les quite los sueños.